Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Si te gusta escuchar el abierto de hoy por hoy, ahora también puedes verlo. Además de la reflexión y el análisis, ampliamos tu experiencia con imágenes del día, gráficos y toda la información para entender la actualidad al detalle. Mira el abierto de hoy por hoy con Ángels Barceló. A las 8 y media de la mañana en la app, la web y los canales de YouTube de la cadena SER.